¿Qué es la cantidad de minutos en aire? Hemos visto muy poca gente por acá, ¿no? O sea, a la hora de traer dinero, de traer proyectos, o sea, eso también pasa en todos los órdenes del fútbol. Si desde los ámbitos más importantes nos están dando poco, o sea, ¿qué queda para el fútbol, no? Esa es una cuestión que vamos a estar permanentemente discutiendo con los equipos de Córdoba. O sea, como los equipos de Córdoba discuten con los de Buenos Aires, nosotros le vamos a discutir a los medios de Córdoba de que no tenemos la cantidad de centímetros, la cantidad de minutos al aire que, por ejemplo, tiene talleres, ¿no? Que no se le dé el vuelo que se le deba dar por una cuestión de que estamos en el interior del interior, ¿sí? Ese también es otro punto. Pero yo creo que es un progreso. Y con el surgimiento también de canales propios de la ciudad, yo creo que esto se va a enriquecer, ¿no? Se va a ir mostrando, se va a ir creciendo. Eso es muy importante. Que la ciudad ya cuente con distintas alternativas para la televisión, yo creo que enaltece a la ciudad misma. Y va a posicionar de alguna manera, no solo a Lunes, sino también a otros deportes de la ciudad. Sí, evidentemente Dios nos ve a todos, ¿no? Pero atiende allá. En la capital, bueno, es nuestra realidad. Digo, de pronto me parece que el problema son los campeonatos en sí. Si los campeonatos fueran justos, si la AFA no fuera simplemente Buenos Aires y nos tirara, como decía recién, alguna migaja, estas cosas no ocurrirían. No es el fútbol para todos este, es el fútbol para algunos. Pero bueno, los clubes del interior siguen sin darse cuenta que son potencialmente tan fuertes como los de la capital. El problema es que AFA hay una sola y es de Buenos Aires. Después tenés que esperar que te den lo que te den y jugar sus campeonatos como lo quieren jugar ellos, ¿no? Los dirigentes de AFA más un grupito selecto de dirigentes del interior, que bueno, que sirven para darle una gran mano a Grondón y mantenerlo en el poder. ...pear todas las puertas habidas y por haber para que, en este caso, Alumni, como también ha sido, por ejemplo, el caso del volei, aquí no hay reparto desde el gobierno de la provincia para los equipos de Villamaría. Hay cuestiones políticas diferentes que influyen demasiado y lo que ha tenido Talleres, lo que ha tenido Racing, lo que ha tenido Atenas, por ejemplo, o sea, nada, ni siquiera un céntimo, o sea, ha venido para Villamaría. Si han tenido apoyo, por ejemplo, otras instituciones como Esportivo Belgrano, si ha tenido el Bel de Belvir con el volei, o sea, a Villamaría por cuestiones políticas no ha llegado a absolutamente nada. Entiendo que hay que golpear hasta que los nudillos sangren en los despachos que sea necesario para obtener precisamente lo que le corresponde al deporte villamaría. Y esto, Torana, también tiene que ver con aquello que comentábamos recién, o sea, vos no podés estar peleado con quienes están cerca del poder a la hora de conseguir recursos. Pero aparte esto debería ser una constante, o sea, esto debería ser una cuestión de buena convivencia permanentemente, o sea, si vos tenés gente que está cerca del poder, o sea, y que puede conseguir recursos, porque aquí, ojo, acá no se trata, o sea, cualquiera puede malinterpretar, decir, bueno, van a designar a fulano de tal para favorecer, no, no, no se trata, o sea, se trata de tener la gente adecuada para hablar en un momento que no te perjudiquen, ¿me entendés? Y que si está la posibilidad de algún reparto de dinero extra, o sea, a través de algún subsidio, a través de algún sponsor, que siempre hay, o sea, lo puedas tener a mano. Entonces, me parece que ese es el diálogo que facilita la cosa, o sea, el presidente de la liga tiene que ser un hombre bienvenido cada vez que juega alumni, ¿me entendés? Tiene que ser un hombre defendido por alumni, lo mismo que los representantes del Consejo Federal, en este caso, Ranco. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente, o sea, si vos te llevas bien con ellos, ellos seguramente te van a devolver, o van a luchar para que vos puedas crecer, ¿no? Esto sería, hago la última intervención mía, sería como el agua bendita de Daniel Esper, ¿no? Que le preguntaron, ¿la tirás para que gane alumni? No, la tiro en la cancha para que no pase nada, para que salga un buen espectáculo y gane el mejor. Está bien, está bien, es todo un símbolo, Daniel, es todo un símbolo. O sea, en el fútbol, Rana, la pelota no es lo de menos, es lo más importante, pero hay que ayudarla para que esté en el terreno contrario, ¿no? Indudablemente, en todos los aspectos de la vida, y hay que ayudar al equipo que juega afuera, o sea, porque si vos tenés bien el equipo que juega afuera, o sea, indudablemente que vas a tener mayores posibilidades de ganar. Digo, si vos, la unión que tienen los dirigentes de alumni, esa unión que han logrado entre ellos y que hace 4 o 5 temporadas que vienen teniéndola, o sea, tienen que proyectarla hacia afuera, tienen que salir a ganar el otro partido, el partido de la gente, el partido de los contactos, el partido de ir a buscar precisamente en los lugares que corresponden, el dinero que permite solventar una campaña, porque si no vamos a estar en problemas en la próxima, y van a ser siempre los mismos bolsillos de donde va a salir el dinero. Acá mucha gente, y por ahí uno ve los foros y dicen que algunos dirigentes roban. ¿Qué van a robar si no hay nada para robar? O sea, los dirigentes están cansados de poner dinero, o sea, y ojalá no se cansen, porque si, o sea, a este paso, o sea, corremos el riesgo de que se cansen, de que algún día digan, no, no pongo más dinero, que se aviven las esposas, ¿me entendés? Y que le controlen más la billetera y nos quedamos sin fútbol.